Gracias. 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 Vamos a partir con el objetivo de esta capacitación, que es básicamente poder entregarles herramientas necesarias para dar una óptima solución a la hora de proteger contra la humedad, con un sistema de impermeabilización respirable, tanto a muros y techos, en obras de construcción en seco. Bien, vamos a definir que estos productos como las membranas hidrófugas, primero me gustaría saber si todos manejan el concepto de una membrana hidrófuga. ¿Sí? ¿Alguien no maneja el concepto? Listo. Usted. Perfecto. Ya. Todos estos productos, como las membranas hidrófugas que ustedes pueden encontrar en el mercado, o también los famosos fieltros, bueno, quizás los fieltros tienen otros usos, pero las membranas sirven exclusivamente para todo lo que es construcción en seco. ¿Sí? Madera, perfiles metálicos, por ejemplo, pero no sirven o no son adecuados para la construcción con ladrillo, mampostería confinada, hormigón armado, etc. ¿Sí? Acotar eso. Y básicamente estos productos cumplen la función de aislar la humedad del muro, o de la cubierta o techo, según sea el caso. Esa es básicamente, esa es la función básica de una membrana hidrófuga. Obviamente que yo les voy a hablar de nuestro producto, que es Tyvek, y que básicamente, si ustedes se dieron cuenta, cuando parte la presentación, nosotros tenemos ahí, ah, no me dan el... pero el Tyvek está con una R de marca registrada. Tyvek no solamente es una marca, sino que también es un producto exclusivo de Dupont, y que se fabrica en las plantas de Dupont, que están, o las plantas que están en Estados Unidos, o la planta que está en Luxemburgo. Entonces, los productos que ustedes van a ocupar en su construcción están hechos directamente ahí, y no pasan, digamos, por otro transformador. Bueno, si hay un transformador, ¿qué pasa? Que lo... digamos, moldea los rollos para maquilarlos y eso, y que estén puestos en sus góndolas. ¿Sí? ¿Qué es Tyvek? Tyvek, creo que cada uno de ustedes tiene una muestra ahí del producto. Aquí tengo uno acá, yo tengo uno acá. Parece un papel... ¿Tiene acá? Gracias. Parece un... no, pero quería el otro. Parece un papel, ¿cierto? Que es este. Parece un papel, una cartulina, un... bueno. Esto es un plástico. Es un polietileno. Polietileno de alta densidad. ¿Sí? ¿Perdón? Exacto. Y con esto, usted lo que puede fabricar, o lo que hace Dupont, con su... Sí, esta cuestión acá. Lo que hace Dupont con ese polietileno, fabrica eso, lo que ustedes ven ahí. Lo que ustedes ven ahí aumentado, es esto. Si ustedes lo ponen a contraluz, se van a dar cuenta que tiene un patrón, digamos, aleatorio. Es un no tejido. Es básicamente un no tejido de plástico. ¿Sí? ¿Y cómo se logra esto? Básicamente, extruyendo... Extruyendo en esos bloques unos chips pequeñitos, y que con una... Un proceso de presión y calor, van cayendo microfilamentos en una cinta transportadora. ¿Sí? Microfilamentos. Y se van distribuyendo aleatoriamente de esa forma. Y ustedes lo que pueden ver ahí, o lo que podemos ver y podemos inferir, es que no es un producto continuo, sino que es un producto, de alguna manera, no homogéneo. Por lo tanto, tiene poros. Poros muy pequeñitos. Y esos poros son los que le dan la respirabilidad al Tyvek. Y que la verdad lo hace único. ¿Sí? ¿Y cuál es la gracia de esos poros? Que son muy pequeñitos. Ya les dije, ¿cuánto mide uno de estos poritos? No mide más de medio micrón. Es que en una regla, vean el milímetro, y en su cabeza, divídanlo en mil partes, el poro de Tyvek es la mitad de eso. Es una cuestión chica. Algo tiene que pasar por ahí. Bueno, lo único que pasa, prácticamente, son las partículas de aire. Pero créanme que por ahí no pasa ni virus ni bacteria. Bueno, si ustedes agarran en Google y ponen la medida de una bacteria, le va a dar que, generalmente, es mucho mayor a medio micrón. Por lo tanto, tampoco pasan moléculas de agua. ¿Sí? ¿Es siempre así eso? No. Podría pasar el agua eventualmente, pero para que yo por un poro pequeño haga pasar agua, tengo que ponerle presión. ¿Exacto? ¿Cuánta presión? Dos metros de columna de agua. ¿Sí? Es una presión relativamente importante. ¿Sí? Es una presión que puede soportar perfectamente una lluvia. La podría soportar. Pero, obviamente, que el Tyvek nunca va a ir, digamos, con... Exacto. Siempre va a ir por bajo la chapa. ¿Cierto? Lo que a nosotros nos interesa es que el Tyvek nos sirva para aislar el muro de la humedad. ¿Sí? Listo. Entendiendo cómo es Tyvek... No sé dónde dejo esta cuestión. No estoy acostumbrado a manejar estas cosas. No, no te preocupes. Ya vimos más o menos cómo es el material. ¿Cierto? Ustedes lo vieron. Yo se lo, digamos, lo vimos más en la parte de estructura, pero es un material bastante versátil y que tiene muchas aplicaciones. Rápidamente, ¿qué aplicaciones tiene? En la industria médica, nosotros, la verdad que vendemos Tyvek para todo lo que es el... No solamente el transporte, sino que el bodegaje de jeringas y material quirúrgico, por ejemplo. ¿Sí? Sirve porque el material aísla, ya les dije que no pasan bacterias, por lo tanto, se aísla de los patógenos. Entonces, algo que está totalmente esterilizado, con el Tyvek funciona muy bien. Graphics. La parte gráfica también es un mercado bastante importante, principalmente en Asia. En Chile, nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en los números de carrera. Se ocupa mucho Tyvek, los números de carrera de los runners. O en las pulseras que a ustedes les pueden pasar, por ejemplo, si van a algún espectáculo o algún hotel. Generalmente esas pulseras también van a ser de Tyvek. Claro, la verdad que es lógico ocupar Tyvek, porque es un material muy liviano y es muy resistente. Se puede romper. No es irrompible, no es un superman esta cuestión. Se puede romper. Pero créanme que las personas que ocupan Tyvek, la verdad que quedan muy contentos en su operación. Les facilita mucho la construcción, porque es raro que se rasque un Tyvek. Bueno, si le voy a poner un cuchillo, se va a rajar. Pero obviamente que es mucho más durable de sus competencias en el mercado como membrana y de los fieltros, obviamente. El fieltro con el viento se raja. Active packaging. Nosotros también tenemos una industria interesante en todo lo que son los desecantes. El Danach. El Danach también es un delito interesante. Acá en Chile la verdad que no se ocupa mucho, porque no tenemos un mercado automotriz o industria automotriz desarrollada. Esto se ocupa mayormente, por ejemplo, en Latinoamérica, en México, en donde hay mucho transporte de repuestos de autos. Marcas como Fiat, Mitsubishi, Mercedes, trabajan con nosotros en todo su transporte de material, digamos que es más delicado. ¿Por qué? Porque el Tyvek también te protege muy bien de la operación. Entonces las partes llegan muy bien a destino. Cargo covers. También es una parte importante de Tyvek. Nosotros sacamos unos capuchones que están relacionados con todo el mercado de perecederos y el transporte de ellos vía aérea. Como es un material respirable, deja salir el etileno de las frutas y también ayuda en las paras que tienen las cargas. Por ejemplo, en un aeropuerto como San Pablo, donde tienes lluvia o sol y calor, como es blanco y no deja pasar el agua, refleja los rayos solares y no deja entrar la humedad. La verdad que es un producto que se comporta bastante bien. Car covers, muy parecido a lo que el Danach, también se cubren autos en el transporte de barcos desde sus fábricas a los concesionarios. Bueno, obviamente que la aplicación en building, en la construcción, es un mercado muy importante para Tyvek. Y la parte química, en donde nosotros confeccionamos algunos trajes con el material Tyvek para proteger a las personas contra polvo, salpicaduras, bacterias. Ustedes lo pueden ver en algunos trajes, por ejemplo, en el Servicio Médico Legal o la PDI puede también trabajar con nuestros trajes. En la construcción, nosotros nos vamos a enfocar en estos dos, los que están acá, porque la parte 3 no está muy desarrollada aún en Chile, pero también es un mercado interesante. En la cobertura para techos, está Tyvek, sin duda. Ya vamos a revisar con qué producto lo abarcamos mejor. Y el envolvente de la construcción en seco, que es para básicamente los muros, que ahí ustedes ven una casa que está íntegramente envuelta en Tyvek. Repasar y destacar cuatro particularidades y características que hacen la diferencia de Tyvek con los demás materiales para protección. Es resistente al agua. Resistencia al aire. Hace un rato nos dijiste que pasaba el aire. Sí, pero lo que ayuda Tyvek es para proteger de las corrientes de aire, que son las que transportan la humedad. Esa es la que yo quiero tapar. Es un material respirable. Ya lo vimos. Vimos el Tyvek aumentado 500 veces y vimos que tiene poros bastante anchos que por ahí pasa el aire. Por lo tanto, lo que yo puedo inferir es que va a tratar bien a mi muro. Ese muro, cuando esté en su etapa de secado, la humedad va a salir. Y es durable. Bueno, ya se los tiré. La verdad que es muy resistente el Tyvek. Son cuatro características muy importantes para elegir un producto como Tyvek. Tiene estabilidad dimensional. Es flexible. Tiene resistencia en los rayos UV. ¿Por qué será importante que tenga resistencia en los rayos UV? El sol todo lo degrada. El sol todo le quita sus propiedades. Y obviamente que un material como Tyvek tampoco va a escapar a ello. Por lo tanto, hay que ponerle un tratamiento UV para que cuando ustedes hagan la envolvente, tengan el tiempo suficiente de poder cerrar ese envolvente con un material final. Ya sea con un fibrocemento, un estuco, un siding, con lo que ustedes quieran. O en el techo, con la teja que ustedes quieran, o la plancha que ustedes quieran. ¿Cuánto tienen otros productos? Los que están acá en el mercado chileno son de tres meses. ¿Dupont tiene productos Tyvek que tengan una mayor resistencia UV o más tiempo? Sí, también tenemos. Y con gusto se los puedo mostrar. Al final está mi correo y me pueden preguntar. Es resistente a algunas sustancias químicas, a la formación de moho. ¿Por qué? Porque Tyvek tiene un pH neutro, que es muy importante eso también. Es ligero, es muy ligero. Generalmente en la construcción gusta mucho tener rollos de Tyvek porque es un material que ustedes lo pueden ver que es bastante delgado. Por lo tanto, cuando lo hacemos y lo metemos en rollo, ocupa muy poco espacio. Puede salir la pregunta por ahí. Oye, yo tengo una membrana que es más pesada. Tiene 80 gramos por metro cuadrado y la tuya tiene 56. ¿Una piña más pesada que un plátano? Sí. ¿Cuál es más rica? No sé. ¿Cuál es más rica? ¿Cuál es más rica? Pero cuando tú comparas piña, compárala con piña. ¿Sí? Es más o menos para entender el... Son materiales distintos. Son polipropileros no tejidos con otras que son laminados y que generalmente son más pesados. ¿Sí? Bueno, no es tóxico y también es reciclable el material. Cuando se demuele, cuando vamos a demoler una, digamos, una casa, eventualmente el Tyvek podría reciclarse. ¿Sí? Y eso es la verdad que es bastante importante en los tiempos que corren. Hablemos un poquito del control de la humedad y que es básicamente la acción que como constructores debemos buscar. proteger y tener una, digamos, que mi construcción tenga una buena performance. ¿Cómo se mueve la humedad? Básicamente se mueve de dos formas. O se mueve como agua líquida o como vapor de agua. Ya les di unas pistas que básicamente el vapor se mueve a través de las corrientes de aire. ¿Por qué sería necesario utilizar Tyvek contra la humedad? Bueno, esas fotos que ustedes ven ahí son productos de humedad externa que han sufrido algunos muros. Cuando el muro empieza a dar señales, o ustedes pueden ver por dentro de una construcción que tienen señales de humedad por un problema externo, ese muro ya está deshecho. No tiene nada más que hacer. Entonces después vamos a ver, cuando abramos el muro, qué es lo que realmente estaba cubriendo ese muro. Vemos desprendimiento de pintura, humedad en general, corrosión y deterioro de las estructuras. Imagínense, ese ya hasta le sacaron todo el material aislante. Y la aparición de hongos y moho. Bueno, la humedad, ¿cómo se mueve? Podemos definir algunas características de la humedad, ¿cómo se mueve? Una es la gravedad. Ahí está el factor de la lluvia y los escurrimientos de agua. La acción capilar, los materiales increíblemente tienen o agarran humedad con la acción capilar. La acción capilar, para el que no la maneja muy bien, siempre doy el ejemplo de tener un vaso, pesco una servilleta, pongo la puntita de la servilleta en el vaso y vamos a ver cómo eso se empieza a mojar. Eso es el efecto de capilaridad, se absorbe. El agua también entra por diferencia de presión, ¿sí? Estos son efectos físicos. Donde hay más presión, siempre va a escapar hacia donde hay menos presión de agua o de un químico, lo que sea. El efecto chimenea, que es básicamente la acción de las corrientes de aire por temperatura, y la difusión, eso ya más a nivel químico, que es básicamente concentración del producto, en este caso del agua, la humedad. ¿Qué se entiende por la respirabilidad? Nosotros dijimos que el taibe, que es bastante respirable, es la cantidad de vapor de agua que pasa a través de un material por medio de difusión. ¿Qué beneficios me puede traer un material respirable? Incrementa la capacidad de secado del muro y vuelve los muros más tolerantes a la humedad. Hay una curva que a mí me interesa, me gusta mucho, una vez la vi y me pareció muy interesante para explicar cómo se maneja un muro, o una envolvente en general, que pasa distintos periodos. Imaginemos una casa que está construida, digamos, en Concepción, o en Talca, o aquí mismo en Santiago. Generalmente cuando, si construimos madera, ¿cierto? Generalmente la madera tiene una humedad natural, ¿sí? O un porcentaje natural de humedad que es alrededor del 12%, más o menos. Si tenemos un gráfico entre humedad de un muro, y estamos analizando un muro, y los procesos de secado de un muro, obviamente que en el invierno va a tener mucha más humedad y esto va a terminar cayéndose al verano, y después va a ir subiéndose el invierno, ¿sí? Estos ciclos de secado le permiten a la construcción tener una vida normal. Obviamente que yo no voy a esperar que siempre esté el muro seco, 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 lo más seco posible. Bueno, Tyvek lo que hace es bajar esta curva que no agarre tanta humedad y los ciclos de secado, si es que pasó algo de humedad, son mucho más cortos. Son mucho más cortos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la vida de este muro es mucho más larga. Si ustedes, o no le ponen nada, o ponen productos que son menos respirables, por ejemplo, lo que va a hacer es que si el muro agarra algo de humedad, esta curva generalmente va a partir mucho más acá y se va a aplanar hacia el verano porque la humedad no va a alcanzar a salir. Imaginemos un fieltro. El fieltro, si el fieltro no tiene ninguna rasgadura, el fieltro lo que hace es impermeabilizar, básicamente. Bueno, es un papel, ¿cierto? Pero que está reventado con asfalto y no va a dejar salir, no tiene poros. O, si podemos ver otras membranas del mercado que no son Tyvek, sino que son en base a laminados, generalmente son muy poco respirables. Entonces, lo que hacen es no dejar trabajar al muro. Eso es lo que hacen. No dejan entrar agua, pero tampoco la dejan salir la que entró. ¿Sí? Perfecto. Ese gráfico, la verdad que me parece muy interesante. Si tienen alguna duda, lo podemos hablar después de la capacitación. Yo voy a estar también en el stand. Ya hablamos de la humedad, cómo se mueve. Hablemos un poco del aire. El aire tiene un efecto en la construcción no tan inmediato como el agua. Los efectos de la humedad transportada por el aire se ve, digamos, más años exactos, un poco más hacia el largo plazo. Vamos a dar aquí algunos datos. El 30 al 50% de la energía consumida por edificios comerciales se desperdicia. Las filtraciones de aire generan costos muy altos. Se han fijado, generalmente, en los malls, que cuando están los aire acondicionados, están pero full, 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 full. Eso es porque no logra, los equipos de aire acondicionado, no logran mantener la temperatura ideal en el, digamos, en el mall. Porque eso se abre. Y los tipos se jubilan poniéndole a las puertas unos corrientes de aire que tú llegas y te despeina completo. Un desastre. Eso es porque la envolvente no está bien... Bueno, también hay alguna pega a los arquitectos también, pero básicamente la envolvente no está bien hecha. Tyvek, o una membrana como barrera de aire, son productos diseñados para controlar los flujos de aire entre espacios interiores condicionados y la intemperie. ¿Qué objetivo se busca con una barra de aire? Básicamente la resistencia a las infiltraciones de aire. Los flujos y la presión del aire. Yo lo que busco con una envolvente bien hecha es una continuidad de la envolvente. Que no tenga rasgaduras donde se pueda meter aire. Y lograr obviamente con esto una integridad estructural, hablando de la como barrera de aire. Y que sea durable. ¿Qué beneficios me trae una buena barrera de aire en la envolvente? Básicamente se reduce drásticamente la filtración de aire, la reducción de la humedad transportada por el aire. Ya hablamos que la humedad también se transporta por el aire. Y obviamente vamos a tener un incremento del confort interior. Y un ahorro energético. Fíjense ese gráfico. Ese gráfico está hecho de acuerdo a un... La verdad que se me olvidó ponerlo ahí, pero es básicamente un edificio o una casa que está hecha en el sector de Concepción. Tenemos dos casas. Una de prueba y otra, digamos, con Tyvek. Y vemos que tenemos en un año hasta un ahorro de un 47% de energía. Cuenta de gas. Cuenta de corriente. Es una casa que obviamente tiene su equipo de acondicionado. Y también tiene su estufa. Claro, ¿qué pasa? Que como yo tengo mi casa bastante bien diseñada y la envolvente está bien hecha, voy a tener un confort interior mejor para mi familia porque voy a poder mantener mejor la temperatura. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo mi muro lo mantengo bien aislado de la humedad, voy a dejar que todos los elementos que están en el muro y que sirven de aislante, lana mineral, el producto que ustedes quieran, va a trabajar mucho mejor. ¿Por qué va a estar seco? Bueno, esto es redundar un poquito. ¿Qué pasa con las corrientes de aire que transportan humedad y si no tenemos una protección contra ello? Crecimiento de moco, corrosión de perfiles, putrefacción del aislamiento. La condensación incerticial. Esta es la condensación que se da de hecho del muro, que es un fenómeno de condensación que se produce en el interior de un material, o hablemos del muro, debido a una brusca caída de temperatura entre el lado interior y exterior. Aquí el dato es básicamente agarrar algunas tablas en donde según el clima donde ustedes van a construir, es fijarse bien los puntos de rocío, donde va a condensar la humedad que va a ir saliendo del muro. Si yo calculo mal mi punto de rocío, por ejemplo, si tengo mi muro acá, vamos a hacer la parte interior y la parte exterior del muro, puedo acá tener una plancha de yeso cartón, puedo tener mi perfil galvanizado con una buena aislación, ¿cierto? Puedo tener una plancha de OSB, tengo Tyvek, por acá, y después le puedo hacer una terminación con un siding, por ejemplo. Disculpen mi dibujo que es pésimo el profesor Rosa, no tuve clases con él. Lo ideal de un punto de rocío bien calculado es que sea por acá. La humedad alcance a salir, perdón, por acá, acá está el Tyvek. Que la humedad alcance a salir del muro, que no me afecte la parte ni del perfil, ni de la aislación, y que alcance a escurrir por el Tyvek. Porque la humedad va a escurrir por el Tyvek, no se va a meter, ¿sí? Si mi punto de rocío lo calculo mal y me queda por acá, estoy frito. Porque toda la humedad que va a salir del muro va a condensar acá y va a degradar todo el sistema de aislación. ¿Sí? El sistema de aislación tradicional. No tengo idea si los tipos que tienen aislante tienen algún producto que aísle, no sé, la verdad que me declaro neófito. Durabilidad. Otra importancia del producto. Y que les vuelvo a repetir, les gusta mucho a la gente que construye. Que esta cuestión sea bastante resistente, porque puedes tirar los rollos, tú no sabes por qué está pasando. Cuando voy a, digamos, desenvolver este rollo también, generalmente, bueno, es fácil de hacerlo. Vamos a mostrar un video como es. Se puede hacer entre dos personas perfectamente. Pero podemos tener algún accidente. Entonces, que sea resistente, la verdad que es una ventaja bastante importante. Y nosotros, bueno, una ventaja es durante la construcción. Resistencia al rasgado y la resistencia UV. Sino que también después de la construcción. Cuando tú ocupas materiales que son resistentes, y son buenos materiales, la verdad que eso, desde chico hasta uno lo sabe. Si tenés buenos materiales, la verdad que vas a tener una baja mantención de los demás materiales. La postventa. Un tremendo punto a favor de nuestro producto. La verdad que presentamos muy baja postventa. Nosotros, Tyvex se fabrica hace más de 50 años. Y en la parte de construcción estamos más de 30 años. ¿Sí? Me gustaría repasar un poquito el proceso constructivo, que es muy parecido a lo que dije en el muro, pero ahí está bastante bien graficado. Vemos la parte interna hacia la derecha de la primera lámina, con una placa de yeso cartón. Tenemos su perfil. Ponemos la parte de la aislación. Podemos poner Tyvex. Bueno, yo puse una plancha USB, pero el Tyvex puede ir directamente con atornillado a los perfiles. También se puede hacer. Después tú le puedes hacer una terminación como tú quieras. Por ejemplo, se está terminando con una plancha de yeso cartón y después se le pone una malla para poner un estuco. ¿Sí? Y se le puede poner una martelina. Y queda bastante bien también. Tyvex se ocupa mucho también en los sistemas Aves. También se ocupa bastante. ¿Puedo poner el video? Por favor. Ahí. ¿Está bien? ¿Lo diste? Tiene que cargar. Ahí va. Perfecto. Ahí dicen. Ellos son nuestro representante. Ellos nos invitaron a participar de la feria. No sé si eso lo podemos adelantar un poco. Me gustaría ver la parte de la instalación. ¿Se va a salir? ¿Cuánto dura el video? Un poco de minutos. Me voy a ir rellenando. Producto verde, sí. Ya les dije que era... Mira, está buena esa foto del Tyvex. Parece como una telaraña. Ahí se pueden ver los poros, que son bastante pequeñitos. Pero la idea de este video es que puedan ver básicamente dos cosas. Que es la instalación. Porque dicen, ¿desde dónde yo pongo el rollo? ¿Dónde lo puedo poner? ¿Si lo pongo desde la mitad del muro o empiezo en una esquina? ¿Qué será lo mejor? ¿Cómo hago con los traslapes? ¿Empiezo por arriba o empiezo por abajo? El Tyvex lo podré poner. Yo lo he visto que lo ponen a veces en los techos que se tiran el rollo. De un lado a otro. Con el techo. ¿Está bien así instalado? ¿Me sirve igual o tengo que hacerlo de otra manera? En este video sí viene explicado lo que es básicamente la instalación del muro. Está larga. No, porque ahí se mostró que era respirable. Ah, bueno, esta bombita la verdad que nosotros la tenemos en varias tiendas Soymac la tiene que básicamente no dar que el Tyvex no deja pasar el agua como punto importante. Y lo otro es que si yo le pongo presión de aire el aire empieza a pasar. Pero no pasa el agua. Y hay otra prueba que se hace que con gusto se la podemos hacer en el stand. es que nosotros le aplicamos abrasión a Tyvex. Se le aplica abrasión a Tyvex. Básicamente, bueno, la prueba nosotros en el maletín que tenemos lo hacemos con una especie de choapino que se rasga el Tyvex y se hace la misma prueba. Y el agua no pasa. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí yo no tengo la foto ampliada la tengo en otra capacitación pero es el grosor de Tyvex. Tyvex es una sola capa. Parece muy delgada pero toda la capa, todo es filtro. Todo es protección. Entonces, cuando nosotros rasgamos vamos a rasgar las, entre comillas, las capas superiores o la parte de arriba del Tyvex. Pero todo lo demás que queda de material sigue ejerciendo, digamos, protección. Ahí está. Qué bueno. Por fin salió. Ya. Entonces. ¿Podemos ponerle pausa? ¿O no? ¿O no se puede hacer nada? Gracias. Bueno. ¿Ven que ahí hay dos personas? Generalmente lo que se parte se extiende un poco el rollo en uno de los vértices de la construcción porque la gracia de esto es que con el Tyvex yo lo que hago es asegurar uno a las esquinas por acá. 15 centímetros más o menos o 20. ¿Sí? Si se está seguro. Y si está sobre un USB con un USB un USB un USB se puede hacer con una engrapadora perfectamente. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Perdón? En la instalación la herramienta que ocupa la persona es una herramienta de la marca Stinger que está en Estados Unidos y Canadá que es una engrapadora con unas tapas. ¿Sí? Deja mejor la verdad que deja una mejor terminación. Pero la verdad que ¿La cabeza? Exacto. Tiene una cabeza. La verdad que acá en Chile no he visto esa herramienta. Pero la atravesar atravesar el Tyvex no, no, no. ¿Qué baña el papel? Sí. O sea lo vas a perforar. ¿Sí? Vas a dejar ese punto débil. Sí. Pero la verdad que es marginal con respecto a lo que Exacto. Pero si gusta se podría poner algún por grapa pero la verdad que ya es un trabajo la verdad es joyería. En mi casa lo haría. Le puedes poner ahí algún sellante algo un adhesivo pero la verdad que lo mejor es obviamente mira DuPont tiene otros productos que son unas tapas que tú las compras pero la verdad que a mi juicio encarecen bastante y la verdad que no sé si es tan decidor. ¿Sí? Lo que sí es decidor es la cinta que tapa los traslapes. ¿Sí? No sé si podemos seguir viendo el video por favor. Sí, con grapa Ah, bueno Pero mira lo que he visto en instalaciones que le ponen un sellante asfáltico a veces donde más lo hacen es en la instalación del Tyvek en los muros cuando tú le vas a instalar por ejemplo tienes OSB Tyvek Soft que es distinto a este Tyvek que yo les mostré que es este que la verdad que aplica mucho mejor para los techos porque si yo lo tengo por ejemplo en sercha metálica la verdad que aunque tenga intervención de aire no me va a hacer lo que le llamamos nosotros efecto flameo Exacto Exacto entonces generalmente yo lo he visto en los techos termino cuando van a clavar el Tyvek lo ponen con grapa en grapa ahora sobre el OSB cuando va la teja asfáltica que la ponen encima y lo clavan generalmente lo ayudan con un sellante asfáltico ¿sí? No se puede pegar La verdad que no es recomendable ¿qué pasa? que Tyvek es un derivado del petróleo es un polietileno por lo tanto no conversa muy bien con algunos solventes ¿sí? pero eventualmente la verdad que la instalación está recomendada como decíamos o con engrapadora o con o con clavo si usted quiere pero clavo digamos que tenga una que sea un clavo de cabeza de cabeza plana o si va va sobre si va sobre metal que vaya con un tornillo con una bolilla de goma o exacto la idea es que quede lo más plano posible esa es la idea ¿sí? pero la verdad que esa herramienta es bastante buena es súper buena esa herramienta ojalá que la ojalá que la traiga soy más ¿sí? ah también lo pueden ver los que no han trabajado con Tyvek nosotros en el stand los muchachos hermanos la verdad que es un stand demostrativo ¿sí? más que ponerles ahí fotos y cosas así por favor entonces fíjense que el siguiente rollo bueno el rollo tiene 125 metros cuadrados más o menos de medida son 2.7 por tiene alto por 50 45 metros más o menos hay alto ¿sí? pero eventualmente tú necesitas otro rollo más entonces cuando tú vas a hacer el traslado de un rollo con otro generalmente se hace a 6 pulgadas o a 15 centímetros 15,24 centímetros ¿sí? o la verdad que como ustedes se sientan cómodos pero siempre más de 15 centímetros ¿sí? para hacer el traslado y el traslado bueno después cuando yo necesito poner rollos por encima el formato que vende Matisse me da 2.7 así que en una casa de un piso o un piso completo el rollo completo lo va lo va a cubrir pero si yo necesito más y necesito poner un rollo por encima siempre hay que empezar a instalar el rollo por debajo para que quede a tejado ¿se entiende? ¿no? y aquí ya ven que la persona está tapando todos los traslados con la cinta se me perdió acá con esta cinta que es una bueno una cinta desarrollada por Dubon la verdad que no difiere mucho de la cinta que ustedes pueden encontrar en el mercado la verdad que no difiere mucho en donde difiere si en el pegamento la verdad que pega mejor digamos esa es la diferencia pega mejor pero en el material este la verdad que es lo mismo pero en el pegamento si funciona muy bien con el Tyvek es un pegamento especial para el Tyvek que lo agarra y se agarra bastante bien y bueno obviamente que es con la cinta que nosotros también no certificamos sino que le damos garantía una instalación ¿cuánta garantía? no sé creo que estamos dando como 50 años o sea una construcción te puede dar perfectamente 50 años instalada con Tyvek señor no, eso es para mostrar la marca no, no, no esa es digamos imagínese que eso fuera fieltro eso va usted tiene que dar una terminación ¿sí? exacto ahí son los los genios de marketing ahí que le ponen la marca para que se vea bueno ya vimos lo que era la instalación de Tyvek si le queda alguna duda muy específica vamos a estar en el stand tenemos otros productos que ayudan a ver uno es la envolvente pero la envolvente tenemos que pensarla como un todo las casas no son bunkers las casas tienen ventanas y donde más se mete la humedad es la ventana si ya yo me compre la ventana más simple del mercado con el perfil más económico del mercado o me compre la mejor ventana de PVC o lumino compuesto una beca una coverline una tremenda ventana la instalación siempre es muy parecida llega el tipo ¿cierto? tiene el vano lo tiene relativamente a medio pone la ventana la asegura con los con los tornillitos y vámonos jubilando poniéndole silicona no que yo le pongo zika no yo le pongo lo mejor del mercado le puedo poner yo bueno igual se mete la humedad se mete igual no hay como no darle entonces para eso nosotros necesitamos productos que la verdad nos protejan nos protejan de la humedad bueno uno es Tyvex sí pero Tyvex solo no lo puede hacer la verdad y para eso la verdad que nosotros desarrollamos unos productos bastante interesantes en el video se muestra como la persona abre el Tyvex en el vano de la ventana para que podamos instalar este tipo de productos súper importante el corte que se le hace es en forma de I mayúscula ¿podemos parar un poquito? gracias este es el corte se hace un corte en 45 grados digamos en la parte superior del vano se levanta ¿podemos avanzar? se levanta digamos esa lengua que la persona quedó con el con el sí ya nombré la parte de la zona 45 aquí la gracia es sellar el vano esa es la gracia que la ventana puede entrar ah bueno un punto importante obviamente que es construcción es seco y las ventanas tienen que ser no trajimos ventanas está en el las ventanas tienen que ser sí o sí con lo que se llama perfil de aleta no es una ventana digamos normal cuadradita sino que tiene unos sacaditos ¿se entiende? una letita exacto ¿sí? para eso ok vale tenemos productos para la otra también pero voy a mostrar este entonces el vano lo sella con un producto que es este que se llama FlexGrab es un producto bastante flexible y tiene un adhesivo de butilo que se agarra como Gary Medel a todo se agarra es fantástico donde falla si yo lo probé me acuerdo en una construcción con madera húmeda no no seca la madera y si no si no seca la madera ustedes vieron que el vano ahí estaba con la madera descubierta se le puede poner un Tyvek bien agarrado y se agarra como demonio el Tyvek y anda súper bien mira síguele por favor entonces el tipo hace en el vano bien pasadito ¿sí? y después bueno lo asegura con un J Roller que le llama esta persona de Dupont y después con sus manos es tan flexible que solamente con las manos lo puede amoldar al vano y lo va asegurando después bueno ahí aparece poniéndolo silicona la verdad que hay varias formas yo he hecho la instalación hemos hecho la instalación sin esa silicona o silicona bueno o sellante ven que ahí tiene ese perfil aleta esa ventana eso me va a que está lleno esa ventana y después para sellar digamos por los costados fíjense que siempre va tejado voy primero desde abajo hacia arriba para que en el caso de que tenga intromisión de humedad o la humedad vaya saliendo y condense fuera entre vamos a hablar siding y el Tyvek esa humedad condense y por el Tyvek empieza a correr y como yo tengo bien a tejado mi instalación la humedad va a correr bueno se le pone esto a la parte del costado de la ventana que es muy parecido voy a mostrar la cámara es muy parecido al FlexWrap pero este no es flexible también tiene un adhesivo butilo tiene un adhesivo que se agarra súper fuerte allá los muchachos tienen unos rollitos de esto para que lo puedan ver claro cachas del no bueno no es muy barato pero la verdad que los constructores que ofrecen estos productos con digamos a los mandantes los tipos quedan maravillados la verdad quedan maravillados por favor entonces ponemos digamos lo que se llama el Dupont Flashing Tape primero los costados después cierro arriba con el mismo producto eso es súper importante a ponerle presioncita si no un torrito en el café nomás y le vamos poniendo y después se baja la lengüeta que quedó del Tyvek se pega con la cinta con la Tyvek Tape y se remata con la cinta y ahí tenemos una ahí tenemos una ventana bien sellada bueno por dentro le está poniendo ahí un foam de una espuma de luretano porque generalmente las ventanas obviamente que nunca entran perfectas los vanos entonces ahí se puede rellenar y ahí queda una ventana sellada como dice el caballero acá podemos pasar porfa bueno les mostré más o menos cómo se mueve la humedad repasamos digamos las corrientes de aire pasamos algunos productos Tyvek qué porfolio de productos tenemos nosotros la verdad que tenemos un porfolio bastante grande por favor bueno este es el Tyvek o la membrana más consumida en Chile que es el Tyvek Home Wrap o 1055 que es básicamente para muros la pregunta viene de cajón ¿me sirve para techos? sí también sirve para techos pero generalmente lo recomiendo cuando va a ir pegado sobre un USB pegado perdón cuando va a ir clavado o con engrapado con engrapadora en un techo ¿por qué? porque si bien parece que son parece que son distintos créanme que la parte digamos las propiedades y el producto es idéntico es el mismo este tuvo un tratamiento distinto que pasó por otros rollitos más con unos dientecitos que fue amoldando el Tyvek para alcanzar una textura como tela ¿sí? pero tienen la misma tramitancia de vapor tienen muy parecido la performance a los desgarros trapezoidales o los desgarros normales la verdad que son productos muy parecidos sí, por favor el soft estamos ¿10 minutos? vamos a hacerlo el Tyvek soft que es el que les mostré es una membrana que está mucho más enfocada hacia la parte de techos ¿se puede ocupar el muro? sí como usted quiera trabajar la verdad que no va a tener ningún problema sí pero básicamente por lo que expliqué antes del efecto flameo nosotros este es que recomendamos más para no lo que usted dice es verdad tiene un coeficiente de roce mayor ¿sí? pero el efecto de tela o la gracia de la tela que nosotros le damos este Tyvek el efecto de no resbalar se nos está buscado no sé si me sigue tenemos sí un producto que tiene un grip fantástico que lo vamos a mostrar también usted me dio justo el pase se lo agradezco que es este el ¿dónde? acá fantástico disculpe señor usted tenía una consulta todos nuestros productos ya sea Tyvek o la línea de roof liner como esta siempre tienen que ir a tejadas exacto bueno viendo ¿sí? ¿está? ok ah, disculpe bueno atendiendo la consulta del señor Dupont también sí tiene un producto que está especialmente diseñado para techos y que tiene un muy buen grip ok yo me voy a parar los muchachos construyeron no sé si van a pasar por el stamp pase por favor ahí hay una hay una demostración de este producto que está instalado en una rampa de 45 grados ustedes se suben con cuidado así y no se van a caer tiene un muy buen grip entonces este es un producto que no es Tyvek si ustedes ven ahí no se ve Tyvek por ningún lado sino que se llama Dupont Roof Protector este es nuestro producto más económico de la familia de los de los roof liner y que sirve exclusivamente para el techo que diferencia tiene con Tyvek que no es Tyvek esto es mira aquí parece más una malla de rafia tampoco es rafia pero es un es una membrana sintética en base a algunos plásticos no te podría especificar bien porque la verdad que no no manejo muy bien el el material que se ocupa pero sí en la parte que va por fuera tiene un grip bastante bastante bueno en que lo que buscamos aquí son dos efectos uno que sea un material impermeable para que no pase el agua y buscamos la seguridad del constructor y también que sea más fácil para trabajar si yo estoy fabricando si estoy fabricando estoy perdón si no tiene la cualidad de Tyvek debe ser respirable si este no no lo tiene pero si por ejemplo si estoy construyendo con teja 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 asfáltica perfectamente me puedo subir con mis elementos de seguridad por favor muchachos no es que uno me suba y me voy a poner a bailar arriba no hay que subirse con sus elementos de seguridad pero esto te da mayor seguridad y lo otro que te ayuda mucho es el trabajo cuando tú andas con las tejas y las dejas ahí ordenadas para tú trabajar las tejas no se van a resbalar no le va a pasar nada sino que se van a quedar totalmente agarradas del producto bueno algo también interesante que porque hay personas que lo ven como un fieltro pero fíjense que esto no mancha no tiene nada de asfalto señor bueno ¿cuánto es el proyecto de Tyvek que va a ser la recomendación? me parece que en Sodimac estamos hablando bueno alrededor de mil y algo pesos el metro cuadrado comprado en Sodimac pero obviamente usted puede ir como son del círculo especialista imagino que muchos tienen crédito en venta de empresa y le pueden hacer un precio bueno aquí está el muchacho de los precios con ellos usted puede negociar nosotros se lo mandemos súper barato este es más barato este producto si es más barato este producto es más barato yo creo que usted podría quizás unos 40% menos que el Tyvek entonces estamos hablando de cerca de 700 pesos 700 pesos en nuestro cuadrado por ahí ese es más o menos pero en volumen conversa acá con el hombre y si no llega a acuerdo conversa conmigo la idea es que prueben otro producto ah bueno estaba la cinta que ya la pasé los flashing systems que ya los vimos aquí tenemos algunas membranas especiales que algunos de ustedes puede ser que tengan algunos mandantes más particulares que otros por ejemplo para tinglados en madera este tipo de tinglados generalmente se hacen con fieltro y las personas que los construyen la verdad que les molesta mucho porque el fieltro no se ve bonito se raja muy fácil exacto entonces pueden ocupar un Tyvek que se llama Tyvek V Fasad que es un Tyvek que es negro no es este y que tiene la verdad que se ve no tengo la muestra acá pero se ve muy bonito y que tiene una resistencia V más elevada obvio porque el Tyvek va a quedar expuesto no queda completo expuesto hay un manual de instrucciones que dice cuánto el tinglado tiene que ser si yo le doy más espacio menos me va a durar si le doy menos espacio de tinglado más me va a durar la construcción pero lo que nosotros estimamos es que una construcción con V Fasad según nuestros manuales debería durar más de 50 años sin problema este lo han pedido mucho básicamente en construcciones de proyectos como hospitales por ejemplo que es una membrana hidrófuga retardante al fuego que se llama Tyvek Fire Curve es un Tyvek con un tratamiento ignífugo que nos propaga la flama no no Tyvek es un plástico ya lo dijimos entonces por lo tanto va a ser inflamable para que tú cualquier prenda de vestir por ejemplo de algodón si yo creo que no se queme ese algodón tiene que ser tratado con algún químico y Tyvek no escapa a ello Tyvek también tiene que ser digamos tratado para eso hay otra particularidad súper importante del Tyvek que es antiestático por lo tanto la construcción es más limpia no se le pega el polvo si bueno conclusión con Tyvek tenemos eficiencia energética durabilidad y lo que es más importante bueno bienestar y confort del ocupante pero si aterrizamos esto a una charla de círculo especialista es básicamente que ustedes se van a quedar más tranquilos con lo que están trabajando la postventa muchachos les va a bajar créanme y si no les puedo pasar documento estamos no sé si tienen alguna pregunta ¿Este pregunta también se pide la fuga de temperatura? no no todos los productos Tyvek o los Ruse Projector son no no son básicamente complementarios a al sistema aislante ¿sí? no sé si no son aislantes como tal aislantes venden otras otras compañías señor este ¿le pasó el micrófono para que escuchen todo? ¿se escucha? ¿lo cortaste? ¿se puede dar? es que la pregunta para que escuchen todos ¿ahora sí? ya bueno ahí sí ahí sí ahí sí la pregunta es lo siguiente yo cuando hago cuando yo hago casa allá donde vivo el agua está muy encima ¿me entienden? ya si ellos hacen un hace un cimiento un cimiento y ellos nos cubren con náilo a la mayoría entonces eso produce humedad la pregunta mía yo cuando espalizo yo lo envuelvo abajo ¿ese me sirve? ¿debería servir? ¿por qué le digo yo debería? debería debería ¿por qué? porque no debería haber una presión ahí de más de dos metros de columna de agua ¿se entiende? porque hay muchas casas que hacen hace toda la instalación los roces de seis manos los tiempos para la humedad y al tiempo se entiende la humedad mire el Tyvex se ocupa para el Tyvex lo ocupa para muchas cosas podría servir pero no es el fin buscado no es el fin de contener agua lo que lo que buscamos con Tyvex es que la humedad no se meta al muro nos estamos buscando con tensión de humedad ¿sí? ¿tiene alguna foto para ver eso? ¿lo podemos ver después? ¿no tiene? para entenderle bien ¿debería? ¿debería? ¿debería servir? ya bueno ah no este es para la ventana es para la humedad sí no aquí no pasa humedad a usted le puede poner una manguera no pasa humedad sí pero me parece que quizás quizás debería ocupar otro producto bueno puede ser que le sirva estamos ¿aló? 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 bueno le damos un aplauso a Roberto Rodríguez de Dupont bueno y los prometidos deuda vamos a sortear en los pocos minutitos que nos quedan de manera presencial o sea el que está acá se lo lleva unos trajes de la misma tecnología de Dupont ¿ya? así es que ojalá que estén todos los cuponcitos que le entregaron ahí en la canastita esa y lo hacemos rápido para que para que el otro proveedor no nos rete dámelo yo Manuel eso es junto ese también va también va a la tómbola no, ese no ese no ahí hay otro acá hay otro ya vamos 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 con el primero primero al agua ya pero vamos son ocho así que vamos con el primero porque le toca otro proveedor después así que tenemos que tenemos que salir va el primero Brian Sánchez ahí por favor ahí está ya vamos con con el segundo Carlos Huerta ahí muy bien felicitaciones felicitaciones vamos con el tercer traje vamos vamos que nos queda mucho Víctor Campos allá muy bien felicitaciones vamos el cuarto Miguel Álvarez ahí 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 está caballero felicitaciones ya vamos Roberto Carlos González muy bien felicitaciones vamos con los últimos que van quedando quedan tres parece Luis Muñoz ahí estamos muy bien felicitaciones felicitaciones Hernán Leiva muy bien felicitaciones y el último te viene con un con un billete Ana Díaz Garrido la única mujer felicitaciones eso aplauso a la mujer sobre todo en estos días ya la muero que nos vemos en el próximo no 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 Gracias.